Primero la chica del equipo rojo, por favor adelante, vamos a ver a las chicas del equipo rojo Modelando por favor, porque ustedes lo pidieron Karen Dejo, Paloma Chiusa, La Chuna, Débora y la pequeña Ximena Ximena, y ahí está Ximenita Ay, ay, ay Y el equipo verde se acerca acá al centro nuevamente, por favor Adelante la chica del equipo verde Camila, Camila Pinheiro Alondra, la chata Diana Es el cuerpo de Lucía Y la sigue la Miss Perú, Alexandra Y ahora como plato de fondo, una vez que se fueron las chicas Por ustedes, Pipi y Susu Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fietero Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fietero Todas mueren, todas están en el piso, gracias chicas No sean pateras porque nosotros no decidimos nada a quien combate Oye Oye ¡Gracias!